¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos a Pruebas y Reviews Como estáis viendo de fondo, ya la tenemos aquí, vamos a hacer un virtual review de esta Rain One Que hay un revuelo por redes sociales exageradísimo Vamos a confirmar que todo lo que estaba diciendo en ese Charlie News es real Voy a cambiar la pantalla para ver un poquito por aquí, exacto Bueno, como estáis viendo por aquí en la parte de arriba, fijaos que tenemos los 2 Jet Wheels Es que quiero ir muy rápido, estoy animado Yo cuando hay una controladora nueva, esto es como los reyes Como cuando vienen los reyes Tenemos aquí los 2 Jet Wheels, veis que tenemos, son prácticamente los 12 Tenemos los 2 12 y tenemos por aquí también que es la 70 Más o menos serían 2 12 y una 70 Es que me está sonando el móvil, no para de sonarme el móvil Y la 70 por aquí, vamos a ir destacando cositas Esto es el cargador, buscador, cargador Veis que tenemos aquí esta perilla para buscar, cargar Lo que os decía de los Jet Wheels Que los podemos incluso, va imantado, lo podemos desimantar motorizados Amigos, sí, son de 7 pulgadas motorizados O sea que tenemos prácticamente completísimo el 12 Lo tenemos ahí montadito, 2 12 ¿Qué más cositas tenemos? El modo Slip, el Reverse, este ajuste lo tenemos por aquí La tira táctil por aquí también lo tenemos Tenemos la tecla de Shift, el Cue por aquí La sincronización, fijaos Hot Cue, Save Loop Tenemos Roll, tenemos Sampler y tenemos Slicer Como habíamos dicho, los patch RGB Cada uno con su colorcito, que eso mola mucho Zona dedicada de loops también Pues está muy pensado para el tema de Scratching Y esto pues nos va a ir genial Para ir pasando las páginas El rango también lo podemos ir modificando Por aquí va a ser muy rápido Podemos dejarlo, veis, el Key Look O podemos ir modificando el rango de BPM También estamos viendo ya, hablando de rango y de dimensiones Que el pitch es brutal Tenemos este pitch, ven, aquí abajo Pero ya veis que la dimensión del pitch está brutalísima Está muy bien, luego vamos a entrar también en las conexiones Vamos a pasar al mixer, que como bien os digo Es un 70, en toda regla le faltarían los patch Pero ya los tenemos en cada deck Brutal chicos, tenemos, fijaos Tenemos aquí el switch este Para conmutar entre un ordenador y otro Que esa era la duda que yo tenía Tenemos para dos ordenadores Podemos conectar dos ordenadores Y vamos a ir conmutando entre ordenador exterior O sea, ordenador A, ordenador B O entrada exterior o externa Y luego tenemos, fijaos, pues De toda su ganancia Con su ecualización tribanda también Con el tema de filtrado por aquí En la parte central, como veis Tenemos pues los boometers Que nos van a indicar un poquito Pues cómo vamos trabajando esa ganancia Tenemos también aquí La perilla o la ganancia de master Con su volumen Y luego tenemos la perilla debajo De los monitores Tanto un canal como otro son exactamente iguales Y esta zona de aquí central Es la zona dedicada para los efectos Pues cuánto queremos que actúe ese efecto Cómo queremos que actúe, perdón Si le damos automático, le damos manual Seis efectitos que podemos asignar Veis, FX 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y las palanquitas que tanto nos gustan Para hacer esos efectos Bloqueo de efecto O que haga el efecto cuando tú le des a la palanquita Que eso mola muchísimo Aquí tendríamos los potenciómetros de cada canal Y este Crossfade Mac 4 XF Pues bueno Súper mega pensado y dedicado Para escrachear Le vais a dar mucha caña Porque esto lo va a aguantar bien Vamos a ver las conexiones Y para ello vamos a cambiar la pantalla Para que veáis un poquito Entramos en la web de Rain O de Rane Vamos a ir viendo Pasamos a las conexiones traseras A ver si es real Todo lo que estábamos intuyendo Así por una fotografía Como veis tenemos Los dos micrófonos La toma de dos micrófonos También tenemos el auxiliar Entrada auxiliar por RCA También tenemos Perdón Entrada para un deck Y para el otro por RCA Tenemos este switch También de línea o foro Depende de lo que conectemos Si un CDJ o un plato Aquí con nuestra toma de masa También de tierra ¿Qué más? Tenemos aquí pues El máster por RCA Como estamos viendo Un máster por RCA Y un máster por Canon Luego aquí al ladito Como estamos viendo Tenemos también una salida profesional De monitoraje La toma de los dos ordenadores USB-B y USB-A Y luego tenemos aquí al ladito Este switch Que pone motor torque Para darle pues Más fuerza O menos fuerza A este Jotwheel Aquí tendríamos un ventilador Para refrigerar un poquito Y nuestra conexión de corriente Y botón de encendido Y apagado Vamos a ver La parte delantera también Vamos a ampliarlo también Para que lo veáis Lo mejor posible Aunque se ve un poco pixelado Porque no tiene mucha calidad La imagen Vale La parte delantera Como estáis viendo Pues sí Tendríamos toda esta zona De aquí de la derecha Dedicada para la preescucha Tenemos pues nuestra conexión Tanto de jack Como de mini jack Para los auriculares Tendríamos también Nuestra ganancia Y este pequeño split Enciendo y apagado El split Y luego tendríamos La mezcla interna Pues para escuchar el cue Para escuchar el master En la parte central Tendríamos el control Como estáis viendo aquí De deck Y el control de crossfade Y como queremos que trabaje Si queremos que trabaje En reverse Si queremos que vaya Más blando Más duro Y el crossfade Igual Si queremos que vaya Pues más rápido Más lento O que trabaje en reverse Que tenemos por aquí también Este switch Y luego la parte izquierda Lo que nos quedaría a ver Es pues toda la ganancia Y control de micrófono Micrófono 1 Y micrófono 2 Con su ecualización Y ganancia Y aquí estáis viendo Por ejemplo En el micrófono Encendido y apagado Que esto es importante Tenemos aquí un pequeño switch De encendido y apagado Y aquí estáis viendo Este pequeño switch Que es diferente En el micrófono 2 Que tenemos micrófono 2 Y auxiliar Y la entrada auxiliar O sea que puedes conectar Un micrófono Y tener una entrada auxiliar O conectar los dos micrófonos Si decides conectar La auxiliar Pues nada Lo tenemos aquí Este switch Para seleccionar Si quieres que sea auxiliar Apagado O sea que no haga nada O tenerlo como micrófono Luego tendríamos Nuestra ganancia Y nuestra ecualización Agudo y grave Vista las conexiones Y características principales Vamos a ver Estas especificaciones Según la web Que nos pone Que algo que nos interesa También Pues que estamos viendo Que va a pesar Unos 10 kilos O sea se Va a ser pesadita También Vale Tenemos aquí DJ Pro incluido DJ Serato Pro Perdón Incluido Y que se puede Actualizar A Serato Dvs Que supongo yo Que será San Paganini Y nada más No nos ponen Las medidas exactas De longitud y demás Pero bueno Ya estamos viendo Que va a ser una Controladora grandota Vale Por lo que se estaba viendo Un poco en las imágenes Y un poquito El peso Sobre todo 10 kilos Una controlada así Pues va a pesar bastante Y ya lo último Que nos quedaría de hablar Así de este Virtual Review Es su precio Si amigos Estamos hablando De 1499 dólares Y estamos hablando De 1600 euros Si que es verdad Que tenemos 220 y esta 70 Que bueno Que si sumas los precios Más o menos Nos vamos a 2700 dólares Y esto te va a salir Más económico Pero os vais a gastar 1600 euros En esta controladora De dos canales Ojito ahí Ojito ahí Si sois amantes De platos De scratch Y todo esto Igual sí Pero un DJ De club normal Y corriente No sé yo Si se va a gastar La pasta En esta controladora ¿Qué opináis vosotros? Dejadme vuestros comentarios Y como siempre Espero que os haya gustado Que os haya servido Simplemente que os hayáis entretenido Si es así Regálame un like Comenta Comparte Y siempre Siempre Lo más importante Suscríbete al canal Mi nombre es Charlie Rodríguez Amigos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau